Hola, soy la doctora Teresa y en este canal vas a encontrar mucha diversión y curiosidades. Sí, al ataque, soy tan fan. ¿Has notado cuánto tarda en disolverse el cacao puro en leche? ¿Alguna vez has escuchado la expresión, es que sois como agua y aceite? ¿Has visto cómo Moana o Bayana repele el agua del mar la primera vez que lo ve? ¿Pareció tan curioso? Sí, hoy explicaremos la hidrofobia, pero también veremos un montón de ejemplos y propiedades de diferentes líquidos. ¡Dentro vídeo! La palabra hidrofobia significa miedo u horror al agua, viene del griego. Hidro, que significa agua, y fobia, que significa terror u aversión. Se aplica tanto a moléculas como a materiales o tejidos. Sin embargo, también se puede aplicar a humanos para expresar la enfermedad de la rabia, ya que uno de los principales síntomas es tener un miedo terrible al contacto con el agua. ¿Cómo se transmite la rabia? ¿Se puede prevenir? La rabia es una enfermedad infecciosa producida por virus de la familia Rabdoviridae, que infecta el sistema nervioso central, causando una encefalitis letal. Se transmite a los mamíferos a través de la saliva u otro tipo de secreciones, a través de mordeduras, rasguños o heridas abiertas, al entrar en contacto con animales infectados que pueden actuar como reservorio, ya sea el perro, murciélagos, un zorro, mapaches, entre otros animales. Se puede prevenir no acercándose a animales silvestres, vacunando a tus mascotas y acudiendo inmediatamente al centro médico en cuanto haya un riesgo de exposición a esta enfermedad. ¿Ha notado que hace que una sustancia sea hidrófoba? Las sustancias hidrófobas están compuestas por moléculas apolares, lo que significa que no tienen carga eléctrica, no tienen polos. Esto hace que se agrupen cohesionadas por fuerzas de Vanderlaas tipo dispersión o London. No pueden formar enlaces o puentes con moléculas polares como el agua, lo que hace que éstas se mantengan alejadas. Así es como Moana o Bayana aleja el agua de su cuerpo cuando ve el mar por primera vez. Pero también cada una de las células de nuestro cuerpo utilizan sustancias apolares para mantenerse aisladas del exterior, formando una bicapa lipídica. Esta bicapa tiene permeabilidad selectiva, gracias a la inserción de proteínas transmembrana que controlan el flujo o el paso de sustancias polares a su través. Las células son capaces también de enviar mensajes en este tipo de bolsitas con una bicapa lipídica que los envuelve, conocidos como exosomas. Estos exosomas que viajan por la sangre a otros órganos y sistemas se han empezado a usar para el diagnóstico de determinadas patologías, como por ejemplo los tumores, ya que informan de la composición de la célula que la ha secretado. Estas mismas estructuras similares a los exosomas se han sintetizado en el laboratorio, formando los liposomas. Estos serían como caballos de Troya, ya que en su interior se almacena un principio activo o terapéutico que es targeteado y que se une y se libera de forma específica en el órgano diana, gracias a la interacción con receptores o proteínas de membrano. ¿También hay sustancias hidrófobas en la superficie de plantas o animales? Las hojas de las plantas también se recubren de sustancias apolares o hidrófobas para prevenir que el agua de la lluvia penetre por osmosis en las membranas de las células vegetales, ya que lo que se busca es que el agua siga su trayecto habitual desde las raíces hasta las hojas. Ocurre lo mismo con los pájaros acuáticos como los patos, que tienen sus plumas recubiertas con sustancias hidrófobas para que no penetre el agua, ya que en ese caso se harían demasiado pesados para poder volar. ¿Y la piel de los reptiles también es hidrófoba? Incluso los reptiles como los geckos australianos presentan una piel muy repelente al agua gracias a la presencia de finas espículas y escamas muy pequeñas, lo que mantiene su piel limpia, sin incrustaciones y sin humedades, para que no crezcan bacterias ni ningún tipo de hongo. Incluso en los reptiles que viven en el desierto se ha observado un beneficio ya que sus cubiertas hidrófobas previenen la evaporación de agua y por tanto la deshidratación. ¿Cómo son entonces las moléculas polares de agua? Las moléculas de agua tienen un comportamiento polar, lo que significa que cada una de sus moléculas tiene una carga positiva y negativa. Son como dipolos, con dos polos. El agua está formada por oxígeno e hidrógeno, siendo el oxígeno un elemento muy electronegativo, lo que significa que tiene una gran afinidad por los electrones. Esto hace que cuando se combinen el oxígeno y el hidrógeno para formar agua a través de un enlace covalente, los electrones se encuentren más cerca de oxígeno, cargando esta zona negativamente, mientras que el hidrógeno queda cargado positivamente. Esto genera moléculas de agua cargadas con polos positivos y polos negativos que se atraen entre sí. Entre las fuerzas involucradas en la atracción de las moléculas de agua tenemos los enlaces de hidrógeno, las interacciones dipolo-dipolo, las interacciones dipolo-permanente-dipolo-inducido y las fuerzas de dispersión o de London. Todas estas fuerzas son las responsables de lo que se conoce como tensión superficial, una fuerza que lleva a minimizar la extensión o superficie del material, lo mismo que el coletero tiende a contraerse para ocupar el mínimo espacio. Es de hecho esta fuerza la que hace que una gota de agua tenga forma esférica y la que produce que cuando pongamos una botella boca abajo con una gasita, esta botella no gotee. Y aún más curioso y como consecuencia de esta tensión superficial sería el flujo helicoidal de tu pipí. Sí, sí, como las hebras de ADN que ves ahí dibujadas con helicoides que se van alternando. Al salir tu orina de un olificio alargado como es la uretra, se genera un flujo helicoidal en el que las partículas exteriores tienden a viajar hacia el interior para minimizar la superficie, pero como llevan una inercia se pasan y generan otra helicoide perpendicular a la anterior y así sucesivamente creando helicoides perpendiculares. ¿Y me puedes enseñar más experimentos en los que se compruebe la hidrofobia de la sustancia? Claro, mira, por ejemplo, con esta sustancia llamada almidona, que es un polvo que te pones en las manos y hace que se repela totalmente el agua. También puedes probar a disolver cacao puro en leche o agua, ya que como se trata de una sustancia grasa, tarda mucho en disolverse. También puedes generar hollín sobre la superficie de un huevo, que es tan hidrófobo que al introducir este huevo en un vaso de agua se genera una capa de aire que da el aspecto de un huevo plateado. O incluso la famosa lámpara de lava en la que el agua y el aceite no se mezclan. ¿Se te ocurren a ti más experimentos que demuestren la hidrofobia? Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te diga me resbala, tú le puedes responder, es que eres un hidrófobo. La de cosas que hemos aprendido, qué divertido. Sí, lady. Espera, antes de despedirnos dale a like, suscríbete activando la campanita y gracias por haberte sumado a esta gran pandilla de brillantes genios para ver fácil lo que en un principio te parecía muy difícil. Sigue así, buen trabajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Gracias a la presencia de finas espículas y escamas muy peque... Jajajaja ¿Cómo se trata? Número. Sí. No. No. No anda en cuando. No. No, no. No. No.